...un arte cada 100 años. Sí, a ver, la trama fuera de ahí es divertido. Ahora, cuando empiezas a leerlo pensando que es un drama estilo vampírico y acabas en un drama pedófilo con toques de asesinatos y más pedofilia, pues es un poco raro. Eso suele pasar. Es que, bueno, de vez en cuando... Eso yo lo veo cada domingo. Leo, la tuya por si acaso. ¿Qué has dicho? Es que me ha dado la risa, ¿vale? Me ha dado la risa tonta, déjalo. Es que se te ha escuchado literalmente. Y de repente, amor. O sea, luego está Tokio Super Darling, que, bueno, es típica novela de dos chavales que se enamoran y se meten en manos para dejarse el nepe seco. Sí, bueno. A veces ocurre. Luego está uno del cual no pensé que me iba a gustar, pero me acabé enamorando, que se llama Queen and the Taylor. Yo pensé que esto... Se terminó la sequía, ¡vamos! O sea, yo pensé que esto, literalmente, tranquilo, iba de la historia de un príncipe y de una princesa o de algo así. Y no, resulta que es un costurero que recoge a un mafioso y le dice, tú eres mío. Y el otro le dice... Vale. Pues vale. Bueno, a ver si me lo pides así... Básicamente, tampoco me lo pides así. Bueno, si insistes... Luego está... No, miento. El de Queen and the Taylor no es el del mafioso, es el otro. El de Queen and the Taylor es un señor que hace trajes y un señor que hace casas. El señor que hace casas va por un traje y dice, hostia, está todo bueno. Y el otro dice, hola, buenas tardes. Y dice, me he enamorado. Y bueno, drama. Mucho drama porque, claro, no quiero aceptar que es gay. Aunque su hermana luego aparece y dice... Le dice el otro, no, estoy con él y tal. Y la otra como, joder, ha estado dado. Y el otro lo digo. ¿Data, ven? Luego está Golden Sparkle, que la verdad no me acuerdo exactamente de qué iba. Ah, sí, instituto masculino porque no le gustaban las mujeres. Imaginas el resto. Sí, no, la verdad es que la historia ya te... Y luego está el de Canis. El de Canis es bueno. ¿Dónde está el pan de ayer? Este es el pan que hay. Gorda. A ver, voy a recomendarle. Gorda. Este es el pan que hay. Mierda. Te recomiendo que le des una probadita a Barbaritis y a Canis. Canis es el que te he comentado, básicamente es un mafioso que en verdad no es mafioso. O sea, a ver, sí, pero no. Me refiero, el mafioso le recogió cuando él era niño del maltrato de sus padres y pues entonces básicamente se ha criado con unas reglas básicas de servir a esa persona, etc. Dice, esa persona acaba muriendo y claro, él se queda libre, por así decirlo. Entonces ya... Ana, tú no estás buscando bien, ¿verdad? Tú eso de buscar por la página de la Junta de la Unión no es lo tuyo. ¿Cómo? De eso no, tuyo no es. No, tuyo es. Cosa. Tú no sabes buscar por Internet. Tú sabes buscar por Facebook. Y a duras piernas, seguramente. Bueno, básicamente, pues eso. Entonces este señor lo ve. El señor es un sombrerero. Sí. Y lo ve y dice... Oye, eres guapo, eres atractivo, te necesito para vender sombreros. Y el otro le dice, pues vale, pues venga. En plan, a ver, ¿me vas a dar trabajo? Sí. Vale. No, es que en verdad para empezar lo que haces es literalmente ayudarle, llevarle al médico, pagarle las cosas y tal, porque pues es buena persona y le gusta ayudar a la gente. Y luego el otro, claro, le dice, te tengo que hacer algo a cambio. Y él como, no hace falta. Te tengo que hacer algo a cambio. Jeje, boé. Sí, tal cual. Y el otro como, que no hace falta. Y él, que sí. Y claro, el prota se queda como, bueno, pues trabaja para mí. ¿Es porque hay tanta agua? Sí, perdón. Tranqui, tranqui. El otro dice, ah, bueno, pues vale, pues trabajo para ti, me sirve. Empiezan a trabajar en lo de los sombreros y claro, es tan atractivo que la gente pues entra más. Porque es guapo las cosas como son. Y entonces el señor ve la fuente de dinero y dice, mira, te dejo trabajar aquí y a cambio te puedes quedar en mi casa hasta que encuentres algo que hacer con tu vida. El otro señor se intenta quitar la vida, pero luego se acuerda del sombrero y dice, pues si en verdad está lo a gusto ahí, pues me voy para allá. Y básicamente pues es un rollo sadomaso de trátame como si pues es mi dueño y el otro modo, no. Y el como, hazlo porque si no, no obedezco. Y el otro como, de verdad es muy gracioso. Y no hay tantas escenas sexuales, cosa que agradezco, porque al menos puedo enseñarle un manga a mi madre y a los que leo. Es que de verdad te lo digo, estás leyendo un manga y que entre tu madre y tu madre, tipo, ¿qué estás leyendo? Y tú como, de nada. A mi madre también le gustan ya hoy, pero bueno. De esto que dices, es que termino antes diciéndote que me va a hacer una paja. Es que termino antes. Y tengo menos cosas que explicar. Aunque sea mentira. Sí, básicamente. Es que te quedas pensando, en plan. En plan, a ver cómo te explico esto. En plan, a ver cómo te explico yo esto. Sí, sí, sí. Me quedo ahí pensando, tipo. ¿Verdad? En plan, madre. Puedo explicarlo. Por ejemplo, yo me voy a Paraguas. Tú te vas por agua. Vas por agua. Yo me voy a Paraguas. Agua. Ah, pues no vamos todo el mundo por agua. Kumi, ¿te vas a Paraguas? No, yo no. No vas por agua. No vas por agua. Vale, vale. Sí. Bueno, pues yo voy a dejar mi sociedad de castores ahí haciendo sus cosas. Por ahora es la sociedad más funcional que he creado en mucho tiempo. Oye, probablemente sea más funcional que la que tenemos ahora mismo. En general, sí. Y menos contaminantes, porque son castores. Efectivamente. Sí, no. La verdad es que he creado un bosque más grande del que había antes. Bueno, eso ya es algo. Claro, lo que sí les he dicho. Oye, meted prioridad a hacer vuestras propias casas. Que las he tenido que demoler para haceros casas más grandes. Pero no han querido. Ellos quieren talar. Ellos, sí. Se han puesto a talar, pero ya tienen troncos. Que les he hecho una urbanización puta madre, ¿sabes? Para que tengan sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes para pasar? ¿Cómo que no tienes para pasar, si tienes para pasar, no? ¡Ay, Dios! Espérate. ¡Ay, Dios! Que el bosque se ha descontrolado. Espérate. ¿Y cómo pasan aquí? Oh, los costores se están armando la revolución. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Te hago una escalera o algo? La vida es una tómbola, tonto, tonto. La vida es una tómbola de luz y de color. Oye, Steam. Hay algo llamado querer ver novelas visuales, no novelas porno. Es que busco novelas visuales y lo primero que me sale toma porno en toda la cara. Y yo, no, gracias. No, ahora mismo no. En plan, a ver, en otro momento, no te digo yo que no, pero... A ver, el juego más raro que tengo, yo creo que son los de fútbol. Que no son nada sexuales. A ver, no me generan nada, pero me mola leerlo, no sé por qué. Y ver las proporciones de los monstruos y de los perros y gatos. No sé, es raro. No sé cómo explicarlo sin que suene mal. No hay manera, creo. No sé, no hace falta que lo expliquen, yo te entiendo. Vale, es simplemente que me molan los personajes, básicamente. Ya está. En plan, no me hagas explicarlo, por favor. ¡Hala! El juego de enamorarse de una paloma. Escúchame. ¿Así funciona? ¿El qué? Ah, no, no, estaba hablando solo. Eh... No, es Jesucristo. María se enamoró de una paloma. Claro. Coleando a mis vecinas ninfómanos. ¡Guau! A veces ocurre. Eh... Eh... Me... Suele pasar más de lo que parece. Claro, de vez en cuando vas a pedir sal y... O como está mañana, Kumi. ¿Vas a hablar de política? Ay, Dios santo, es verdad. Eh, Luna, a ver. Escúchame. Tengo que explicarte. Antes de nada, antes de nada, decir una cosa. He estado presente y te prometo que ha pasado sin querer. No he mantenido ningún... Que no ha sido cosa de Kumi, ¿eh? A ver. Yo me voy a por agua, ya se lo explicas tú. Yo hago como mi personaje de los sim. Se desentiende por completo. ¡Hijo de puta! ¡Tú te quedas! ¡Tú te quedas! Se lo voy a por agua, ahora vuelvo. ¡Sí! A ver. Nos he creado a nosotros cuatro los sim. Vale. Porque se me ha borrado todas las partidas anteriores y he dicho, bueno, mira, para no deprimirme, que voy a hacernos a nosotros. Y ya está, no hay que comerse la cabela. Sí. Vale. Eh, pues vosotros empezasteis a hablar, Lobo y tú. Eh... Es raro, ¿no? Lobo y yo hablando. Claro, empezaron a hablar de política. ¿Vale? Literalmente tu personaje le estaba contando un chiste sobre política. Sí, eso era algo que haría yo. Una cosa llevó a la otra y, bueno, ahora te lo enseño. Tengo miedo. O sea, digamos que el panorama nuestro era de que yo estaba viendo cómo interactuaban el sim del hoy con mi sim, ¿no? Porque ellos sí que estaban como novios, como pareja, puestos. Vale. Creo que ha adivinado por dónde van los tiros en mi ventre. No, es peor. Ah, vale. Ahora tengo miedo. Entonces, pues básicamente yo dije, vale, pues los voy a dejar a estos, que sean sus cosas. Voy a dejar de hacer el bocata que me estoy haciendo. Bueno, que le estoy haciendo a mi madre. Pero le estoy haciendo la misma misión de mi madre. A ver, lo transmito. A ver. Espérate que cargue. A ver. Le echo también salsa de la de la tuya. ¿Queda ahí más? ¿Queda ahí más? ¿Para otro? No, guardalo. Deja ahí chalecoso a la de la boca. Ahora todos sepan. Ahora guardo las siete. ¡Ya me está estresando! ¡Pata frita! ¡Pata frita! ¡Pata frita! Bueno... ¡Pasa nada! ¡No se solucionen esta vida! Exactamente. Opino lo mismo. No se que ha dicho. Eh... Estás ya en la transmisión, ¿no? Sí. Ah, vale. Pensaba que me hice a mí y yo en plan... Yo estoy haciendo directo de... Que si no me vienen los de Varsovia ahí a muerte. No se que me han hecho que... ¿Para qué? Vale, Luna. Tú estás... Vale. Ahm... ¿Te has ido explicando la historia? Sí, hasta cierto punto. Prefiero que lo vea. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que os dejé hablando de política. Ah. Una política muy dura, la verdad. Verás tú. Básicamente os dejé hablando de política y ahora eres madre de tres hijos. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Es lo mismo que nos preguntamos nosotros, no te preocupes. Ah, bueno, vale. Te explico la situación desde la retransmisión. O sea, solo pasó aquí, viendo a Eloy y a Mieze, tranquilamente, ¿vale? Interactuando. Con la política, ¿no? Lo que quiero hacer de política es esa. Y claro, claro, ¿vale? No preguntes. Yo me quedo así y dije, vale, pues mientras que tal, voy a dejar que estos interactúen tranquilamente y no sé qué, no sé cuántos. Literalmente, segundos antes dijo la palabra. Ay, qué monos, mira, están hablando de política. Claro, o sea, están hablando de política. Y claro, yo estoy aquí y de repente empiezo a escuchar el sonido de la cama. Me quedo así, hago así, giro. Y veo que estaban aquí y digo, bueno, ¿qué cojones? Y de repente pues se ponen a hacer ñiqui ñiqui. Y digo yo, bueno, ¿habrá usado protección? Claro, por supuesto. Y bueno, ¿ya ves la protección? Por supuesto que no. Ahora lo único que no entiendo es por qué dos bebés son negros y uno blanco, pero... Mira, hay cosas que mejor no preguntárselas. Bueno. Entonces, pues nada, claro, tu Sim no quería al bebé. Además, no los quería para nada. Absolutamente para nada. Y pues claro, nos tocó... Yo no la juzgo, también te lo digo, ¿eh? Sí. Nos tocó que Lobo, pues, se empezase a llevar bien con tu personaje para... Porque claro, el personaje de Lobo se... Es que se acababan... Escúchame, que se acababan de conocer, literalmente. O sea, se conocen y fallaron como conejos. Claro, además el personaje de Lobo se estaba comiendo la cabeza porque, claro, había dejado preñar una chavala. Y yo, 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 y yo... Esperate. Hermano, 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 ¿qué ha pasado? Flan, escúchame, que yo... Que yo vengo de hacer streaming, ¿sabes lo que te quiero decir? Que a ver, que da dinero, pero... El pobre, tipo, preguntándose, tipo, ella no quiere ser madre. Y le he hecho esto y ahora va a tener un hijo que no quiere y ¿qué va a hacer de él? Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, pero rayáisimos, ¿eh? en plan mi personaje lo estaba pasando notablemente bastante mal y tu sim pues claro cogió y fue a mi sim se lo contó y mi sim se quedó mirándole en plan el hoy se burló el sim de el hoy se burló a ver es que un poco chistes y cosas sonadas o sea quiero decir yo yo lo siento por mi yo de unos y ceros pero un poco para burlarse si que era claro el hoy en este caso se empezó a desfollar con razón y mientras mi sim pues os he hecho la bronca pero cómo se se ocurre no sé qué y nosotros a ver es que estábamos es que yo le contó un chiste eso no en plan a ver no es que yo le dije un chiste sobre rajoy y y rajo ayer rajara mañana exacto y luego y luego le hice un chiste sobre zapatero hizo un chiste de de como cajón que no cierra y claro pues yo quería demostrarte lo mismo perro y ya me lo tomes muy en serio así que nada aunque ha costado mucho porque tu personaje estaba todo el rato con intenciones de agredir me quería me quería pegar muy fuerte sí sí o sea lo miraba con odio te lo juro claro yo me imagino un personaje en plan a ver que esta ha sido cosa de dos escúchame que yo lo siento pero claro en plan quiero decir yo yo no te engañé yo no me marqué una y vale tú lo viste eso es verdad tenía que meter la puñita escúchame por una cosa que me sé yo del tiki toko joder por una cosa que tengo yo de la cultura de tiki toko que más o menos puede ser útil que te sepas de le básicamente que básicamente la existencia de ese hombre ya está de ese hombre y de una tía que no me acuerdo así que nada ahora tenéis tres hijos y bueno voy a hacerles crecer porque la etapa de bebé es una puta mierda pero sí a veces intentar vincularse porque no no siente nada por los niños uno se llama alejandro otro se llama ninosca que es la chica y no y no